Buen día gente, acá estamos en una nueva visión de las reviews de cómics y omnibus de mi canal que está el Rainer En este caso vamos a estar viendo este hermoso omnibus que es el de Doom Patrol que me llegó el día de ayer que tuve la grata sorpresa de que en lo que era presentación parecía mucho más finito y resultó ser bastante grueso grueso similar al de Omnibus de Batman de Neil Adams Para empezar la last cover, el negro, con el Legend of Doom Patrol, Silver Age Este no mucho que agregar sobre eso Está muy bueno Que de este omnibus que como pueden ver incluso empieza con My Greatest Adventure 80 Que después cambia de My Greatest Adventure a Doom Patrol El omnibus trae desde el 80 al número Doom Patrol 121 con el nombre The Death of the Doom Patrol Para los que no están familiarizados con la Doom Patrol, la Doom Patrol es un grupo similar o que creo, considero que fue creado como mímica a los X-Men Pero con algunos defectos haciéndolos un poquito más bizarros Lo único que trae este Omnibus es un Forward Acá que tenemos De Arnold Drake Y empieza con My Greatest Adventure número 80 Está muy bueno el Omnibus A mí me gustó mucho Todavía no lo leí pero lo ojé mucho Me gustó mucho el arte Mucho Y sobre todo Hoy tiene bueno este Omnibus Es para que vean Cosas bizarras como esta Cosas bizarras como esta Son geniales Son geniales La verdad que Este Es muy bueno Es muy bueno Este Omnibus Lo esperaba, eh Lo esperaba porque Sobre todo porque Este Es parte de la mitología de Beast Boy Que en su momento forma parte acá de De lo que era la Doom Patrol Y Y Y luego pasa a los Titans Que es este Mi colección de cabecera Fíjense Para finalizar lo que quiero mencionar Es que Justamente El Omnibus Este es uno de los que Mejor se omé Justamente acá está Beast Boy Este Una de las cosas que más me gustó De este Omnibus Que cierra Muy bien Muy bien Muy bien Con este Con este Este número que Se transformó en un Clásico A ver si lo puedo separar Ahí está Rompiendo la cuarta pared Lo interesante es que Este número es el que Spoiler alert, eh Spoiler alert Es donde la Doom Patrol se sacrifica Se sacrifica para salvar A una aldea Y no queda claro Este Si Este Si Vivieron O murieron Y termina justamente Con un Con un Cliffhanger importante Y rompiendo nuevamente La cuarta pared Este Y termina con Con Ahora volvemos a eso Pero termina Con una Breve biografía De los autores Y nada más Y cierra con Esto Cierra con Este Esta parte de atrás Eh Nos da una breve Reseña De lo que era El Omnibus La verdad que No iba a comprar este Omnibus Lo vi finito Y la verdad que Este No es caro No es caro Y me sorprendió Que sea tan grueso Y tráigala hasta el 121 No había leído el contenido Así que Este Me gustó mucho Sobre todo porque El 121 Es especial Porque es Si alguno le llora Doom Patrol de 5 Es El hecho Del cual Parten Para la serie de 5 Creo si no me equivoco El número se llama From the ashes O desde las cenizas Este Y donde Eh Es por el alert Si no le lloran los de 5 Donde Cuentan como Resurgen O como se salva La Doom Patrol De la explosión Y del sacrificio Que hace para salvar a la gente Este Bueno gente Eh Hice este Review Porque En el canal amigo El flaco que nardea Eh Suscribanse Es muy bueno El canal hace Muy buenos videos Y Unos lindos unboxing Este Hizo el de Multivar City Que iba a hacerlo yo Pero bueno Quizás este El próximo video Haga el de Multiversity Y pueda Llegar a A A aportar Algo más de lo De lo que aportó El flaco que nardea Nos estamos viendo Si les gustó Suscríbanse Este Omnibus la verdad que Para mi vale la pena Tenerlo Este Es uno de los que tendrían Junto con el de Teen Titans Eh Eh Más para los fanáticos De los titans Y la mitología De lo que implica Un patrón para los Teen Titans Eh Y Y El precio El precio es conveniente El precio es conveniente Así que bueno Gente Muchas gracias Espero que les haya gustado Que les haya abierto el video Si les gustó ya saben Suscribanse al canal Comenten Y nos estamos viendo en el próximo video Gracias Gracias